A través de un video que circula en diferentes grupos de Whatsapp y en redes sociales, apareció uno de los venezolanos implicados en el crimen de dos comerciantes en hechos ocurridos el fin de semana pasada en el municipio de Pueblo Bello. Y mucha gente sabe quiénes fueron los que hicieron esas desgracias. Yo sería incapaz, y lo juro ante los ojos de Dios, y por mi hijo lo juro, y lo juro por mi vida, por mi propia vida, que si yo, en algún momento tengo que esas personas, que Dios me quite la vida, yo sería incapaz de quitarle la vida a las personas esas, que se murieron ahí, por la desgracia que sucedió. Y las personas que vamos a nombrar en este video, fueron las personas que hicieron la desgracia esa, que fue el apodado Ratón, Henry, y Darwin, Darwin, Darwin y Henry, que son las personas que hicieron eso. Yo me lo encontré yo el domingo en la mañana. Yo estaba recogiendo mi ropa porque yo no me pensaba ahí el domingo. Yo no pensaba ahí el lunes o el martes. Y el domingo fue que sucedió la desgracia esa. El doble homicidio ocurrió al interior de un establecimiento comercial situado en la calle 9, número 968, de la citada región, donde funcionaba una miscelánea. Gloria Mejía de Delgado, de 71 años, fue muerta por asfixia mecánica, según las pesquisas de los peritos judiciales de la SIJIM, a cargo de la investigación, mientras que su hijo, Ramón Delgado Mejía, de 52 años, recibió varias heridas a la altura del cuello, ocasionadas con arma cortopunzante. Fui más de dos años ahí, casi tres años, nunca tuve problemas con nadie, nunca la gente por ahí me conoce como una persona bien, y yo tengo mi mente limpia y Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe que yo no fui que hice esa desgracia, y por qué tienen que culpar a la esposa mía, que insultándola por el Facebook, insultándola, si ella no tampoco tuvo que ver nada de eso. Ella no tuvo que ver nada de eso. Si me querían culpar a mí, pues me farían culpado a mí solamente, porque la tuvieron que culpar a ella, ahora ella está enojo conmigo, está enojo conmigo, ella no me quiere ni ver, por la situación que me la trae para acá, para Venezuela, y la voy a poner bien en la situación que estamos viviendo. Uno de los principales sospechosos inculpó a sujetos procedentes de su misma nación y aseguró que ni él ni su compañera sentimental fueron los que cometieron la acción criminal. Sus desplazamientos en la ciudad, háganlo con una compañía de confianza. Franja amarilla, seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle del Par. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!